Márquez Lugo Juan Carlos, estoy contigo Sí, 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 le está llamando la atención le está pidiendo que no se pegue tanto con Miguel Zabá y que bueno, trate de terminar las jugadas bien, como regularmente se entrena, ¿no? Ya me parece Centro al área, va buscando la pelota Zabá, la bajó para Rafa y fuerte lugar indica el árbitro auxiliar número uno, el señor Salvador Rodríguez ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hay balazos ¿Qué está ocurriendo? ¿Todos se están corriendo? Sí, señor, sí, señor Alentramiento, sí Se escucharon algunas detonaciones Efectivamente, así es Algo ocurre Cuidado, calma, calma, Juan Carlos Sí, señor Resguárdate Sí, señor, ya estamos aquí detrás de la cancha de Morelia, la verdad se están escuchando unas detonaciones Muy desagradable, la verdad Sí, sí, sí Todos los jugadores se metieron detrás de la... Estamos en este momento Detrás de la banca de Monarca de Morelia Todos estamos tirados al suelo Los demás jugadores salieron corriendo rumbo rumbo a la... a donde están los lugares de ambos equipos Toda la gente En la tribuna, excepción de unos... La verdad no sé cómo llamarles locos Estos muchachos que siguen saltando y se siguen escuchando las detonaciones Todos sorprendidos La verdad, algo... Algo que no se escucha o que no se ve Que nunca había visto el fútbol mexicano No sé si en el fútbol mundial Hay que guardar la calma, muchachos Se escuchan por la parte de afuera del lado, a su lado izquierdo Sí, sí hay que guardar la calma y no se muevan de su lugar Hay que tener mucho cuidado Sí, 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 por supuesto Y cada vez más cerca Todos nos sorprendimos Porque cuando estábamos dando el comentario Aquí abajo Toda la gente de repente se tira al suelo Entonces no entendimos qué era lo que pasaba Hasta que bueno Se empezaron a escuchar las detonaciones Un poco más claros Se siguen escuchando Y bueno, ya los jugadores El árbitro Y toda la gente Se va a suspender el partido Al parecer, sí, justamente Es probable Ya alguna afición está retirándose Sí, sí, sí Al parecer es en la parte externa Vámonos, vámonos Sí, señor En la parte externa Ya la gente de Monarca Ya se está retirando Llaman la gente de seguridad Pues rumbo a los accesos, ¿no? De ese estadio Ya le dieron el pase a toda la gente Sí, la afición está saliéndose Sí, señor Sobre el campo prácticamente No, no, no Qué desagradable Qué situación tan lamentable Estamos viviendo en México Sí, señor En México Esto lo estamos viviendo en México No, no, no Y en Torreón es a diario Jesús La verdad Es desesperante Ver este tipo de cosas Que se realizan ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Torreón? Esto es una pesadilla Eso, mira Nunca en la vida Habíamos visto este tipo de cosas La verdad Qué desagradable situación Estamos pasando en todo nuestro país Sí, sí, sí Llegó Empezamos a escuchar Algunas detonaciones Y los jugadores empezaron a correr ¿Qué pasó? No, no Algo sancionó Algo sancionó Así es Al parecer Al parecer Las detonaciones se dieron Al exterior de este escenario Esto es extraoficial Desde luego Al exterior Sin embargo Emilio Pues Entre sabemos o no Sí, sí, sí La verdad La gente desesperada Las mujeres llorando Los niños Pues No sabiendo Qué es lo que está pasando Ya aquí se está llenando Aquí donde estaban los jugadores En las bancas Está repleto de gente Por supuesto Nos estamos resguardando En las bancas Está repleto de gente Por supuesto Nos estamos resguardando Estamos bien Y bueno Vaya, vaya cosas En el fútbol Eso por supuesto Que no debe de pasar Independientemente De que Bueno Los balazos Si hayan escuchado Afuera del estadio Bueno Es para llamar la atención Digo Donde está la maldita seguridad Algunas personas En crisis nerviosa Por supuesto Vea usted La cantidad de niños La cantidad de niños Que hay En este inmueble Sí Los que están Los que están en la tribuna Algunos siguen Boca abajo Algunos se atrevieron A cruzar la cancha En la zona de vestidores Esto es el caos Lo que está imperando aquí En la cancha del Corona Sí Bueno La verdad De las cosas Es de que Es Es un momento Inédito Emilio Como cronista Como comentarista Como aficionado Como árbitro Como jugador Para todos quienes estamos aquí Lo que estamos padeciendo Por la maldita inseguridad Bueno Bueno La gente Obviamente Debemos de tener la calma Nosotros también Sí señor Sí señor La gente La gente Tratando de resguardarse Lo más seguro Digo Aquí las bancas No están seguras Pero bueno Es algo rápido De acceso rápido Y por supuesto Que aquí están Continúa gente En las tribunas Estirado Hay justamente Hay justamente Juan Carlos Observando Pues el rostro El rostro De esta aficionada Que está llorando Sí Que está Aterrada Como le estamos Todos y cada uno De nosotros La tristeza De la afición En donde estamos Algunos miembros De la seguridad Que ha contratado La directiva de Santos Laguna Tratando de poner orden De tratar De explicar Tratar de encontrar El origen De estas detonaciones Pero bueno Se está pidiendo En la medida De la posibilidad La cordura Para evitar Mayores problemas Sobre todo Aquí los aficionados Emilio Que trataron Que trataron De meterse A la zona De vestidores Quizá encontrando Ahí el espacio Que les diera La seguridad Algunos están Sobre Sobre la publicidad Estática Ahí Refugiados Algunos ya comienzan A regresarse Ya comienzan a salir Efectivamente A la tribuna De donde De donde surgieron Y bueno Pues la verdad La verdad Aquí observamos Algunos miembros De la seguridad Pública En el exterior Pero vea El desconcierto Es total y absoluto Para todos Emilio Para todos Totalmente Un momento muy difícil Un momento muy difícil El que hemos vivido Aquí Y bueno Nosotros lo tenemos Que informar Como parte del periodismo Que ejercemos Desde luego No se trata De hacer leña De nadie Del árbol caído Ni de ninguna manera Pero pues es un problema Que vivimos aquí Y es impresionante Ver Cómo la gente Temerosa Trata de Guarecerse Y corre Despavorida Ya le piden A la gente Que bueno Se salga Del terreno De juego Ya aparentemente Ya no se escucha Ninguna detonación Pero sí Le están pidiendo A la gente Que ya vuelva A sus lugares Tratar de tranquilizar Sobre todo A las damas No a las señoritas A los niños Que también asisten A este estadio Bueno pues Tratar de tranquilizarlos Y que aparentemente Y que vuelva A toda la normalidad Que dudo Que regrese ¿Tú estás bien Juan Carlos? Sí Gracias a Dios Estamos bien Si nos sacó De onda Como se dice Coloquialmente La verdad Que cuando estábamos Haciendo un comentario Y ver a toda la gente Que de repente Se cae Pues sí Nos vamos Nos vamos Emilio El partido Se va a suspender Desde luego Por estas condiciones Y bueno Lamentamos Que el espectáculo No siga Por esto Que estamos padeciendo Todos los mexicanos Sí Todos lo padecemos Pero afortunadamente Aquí todos estamos bien Esperemos que también Todo el público Que vino al estadio Este bien Y sin problemas De ninguna especie Nos vamos Nos vamos Qué pena Caray Vámonos Vámonos Vámonos